Captura y comparte. Guarda tus mejores momentos en tus redes sociales, portándote a móvil ETV prepago, que te da dos por uno en tus datos por doce meses en el paquete que elijas y apps que no gastan tus datos. Pórtate en ETV.com Válido del primero al treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Conoce las apps que no gastan tus datos. Términos y condiciones en ETV.com slash TIC. Caracol Podcast presenta Para los tuiteros, los oyentes, los habitantes del Twitch, las páginas, etc. La pregunta es esta. Sin hablar de suerte, sin hablar de suerte, ¿por qué cuesta tanto hacer un gol? ¿A quién culpar o señalar? ¿Jugadores o el plan de juego en la selección colombiana? Muchísimas respuestas tenemos a la una de la tarde y cinco minutos. Pero voy anticipando, Martín. No tenemos un definidor. Esa es la palabra. No tenemos definidor. Así recordemos a Duan Zapata, a Borja, a todos los que quieran. No tenemos definidor de área. Pero bueno, ya los oyentes dirán, o conoceremos mejor sus opiniones. Bueno, Martín, se cae de su peso. Vamos a revisar, si te parece, primero, los resultados de la cuarta fecha. A ver. Sí, señor. Bueno, Venezuela tres, Chile cero. Qué bien jugó Venezuela, ¿viste? No, hizo de verdad, hizo un paseo, apoteosis, hubo ahí. Bueno, sí. En aquel lugar. ¿Por hoy qué le digo? Soteldo, Soteldo lo que fue, Hernán, la propiedad, el desequilibrio, las gambetas, el espectáculo que dio. Soteldo, muy bien. La asociación con Rondón, con Machís, que además anotaron, Marcelo Núñez haciéndose expulsar increíblemente. Ah, no, ese sí, es un bárbaro. ¿Cómo era que lo regañó Medel? Pero, Martín, había que anotar que Rondón anda en racha, viene haciendo goles en River Play, tanto así que está por delante de Borja, en la delantera de River, y ayer, justamente, hace el segundo gol de los venezolanos, que tuvieron, desde el comienzo, gran compañía en Maturín, donde le está yendo muy bien a Venezuela. Que dicho sea de paso, Martín, es una curiosidad. Es la única selección suramericana que nunca fue a un mundial. Es la única. ¿Viste? Qué locura. Qué centelleo fulgurante, el del fútbol de Venezuela en el segundo tiempo. ¿Es Soteldo? ¿Realmente, Hernán? Sí, 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 sí. Fue con capote. Fue con todos los aditamentos. Bueno. Con adornos, con acrostolios, pero a la vez con efectividad. Hombre, Martín... Qué jugador directo, sigamos pues. No, no, no. La contundencia de Venezuela quedó manifiesta, no solamente en el resultado, sino en la forma de jugar. Es que quiero contar que Andrés Pinzón Hernández me dice, qué gran tema. El solo de guitarra de Kiko Sibrian. Es verdaderamente valioso. Digno de destacar en la historia del rock pop latino. ¡Excelente! Cristian Castro ha debido ser cantante del heavy metal, mejor que muchos de los que traen por aquí. No, a mí sí de acuerdo. Bueno, pero es la opinión del señor. Y se ve que el hombre conoce, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, Martín. Sigamos, sigamos que vimos a el partido de Paraguay-Bolivia donde aparentadamente ganaron los paraguayos. Uno a cero, pagando un precio alto, ¿no? Dos jugadores le resultaron lesionados, Martín. Ah, Sosa, ¿no? Ramón Sosa, con problema en tobillo. Y el otro uno que apodan Tito Villalba. Ah, hijo. Dos paraguas. Que el de Libertad. El de Libertad de Asunción, sí señor. Bueno, pero ganó Paraguay uno a cero. Gol de Sanabria, a los 69 minutos. Te voy a decir algo, Martín. Vamos a decir si estamos bien encaminados. ¿Podemos descartar a Bolivia como aspirante a un cupo para el Mundial? Ha perdido los cuatro partidos, ¿no? Está muy complicado. Sí, yo diría que no va. No va. O sea que se reduce. O sea, hay más opción. Es malísimo. No, pero queda quitando ya. Si quitamos a Bolivia, quitamos a Argentina, y yo sigo diciendo que quitamos a Brasil, estamos eliminando tres de los diez ya, ¿no? A Uruguay también, póngalo ahí. Bueno, entonces pongamos mejor todavía. O sea, la pelea nuestra se limitará contra Ecuador, contra Paraguay, y quizás contra Perú o Chile. Pero con Paraguay seguro, y con Ecuador. Bueno, Venezuela está, me parece que está sólido el equipo, consistente. Está bien. Bueno, ahora, Martín, volviendo al tema de Paraguay y Bolivia, la declaración muy sincera, muy honesta. Claro, después de perder cuatro partidos la dio Gustavo Costas. Dijo, en este equipo los jugadores no tienen formación, dando a entender que son jugadores aficionados, a quienes les falta fundamento, experiencia, mejor dicho, resignado. Como quien dice, esto es lo que hay en Bolivia, no hay más. Y no tienen formación. O sea, una resignación absoluta. ¿Cómo será que ni siquiera en Bolivia se mosquean pensando? Bueno, cambiemos a Costas, ¿no? El problema no es Costas. El problema es, como dice Costas, los jugadores. Dijo Costas, los jugadores no son los culpables, no tienen formación, no hay divisiones menores. Exacto. Y eso cuesta y duele mucho. Bolivia hasta ahora, Brasil 5, Bolivia 1, Bolivia 0, Argentina 3, Bolivia 1, Ecuador 2, Paraguay 1, Bolivia 0. Exacto. Bueno, seguimos avanzando y nos encontramos con Colombia, visitando Ecuador. Bueno, aquí sí, vamos a tener, no más de Uruguay ni de Argentina. Pero posterior, Martín, acuérdate que verás, el último partido fue el de Argentina, el penúltimo era Uruguay-Brasil cuando ya estaba jugando Colombia. Entonces, para respetar un orden, pues, creo yo, lo que pasa es que vamos a invertir unos minutos, no los ocho que vos pedís siempre, no. Unos minutos para el tema de Colombia. El tema de Colombia, tomémoslo por líneas, Martín, para ir como abreviando. ¿El arquero cómo le fue? A Montero. Bien, no recibió mucho, Renata, recibió uno el primer tiempo de Kevin Rodríguez, pegó en el palo. Sí, es la toca con la mano, ¿no? La toca con el mano. Y un remate de tiro libre de Enner, que él alcanza a tocar con las manos y la pelota pega en el horizontal. Ahí estuvo bien. Bueno, todo esto fue la prueba. Lo poco que le llegó seguro, pero me parece que la defensa colombiana, sobre todo el segundo tiempo, estuvo bien. Es que te digo una cosa, el Ecuador de ayer no se parece nada al Ecuador que mandó al faro. Colombia es un equipo complicado, es que... Bueno, no, pero... Ocho partidos invictos, pues hombre, Lorenzo, me parece que en defensa ha hecho un equipo consistente. Pero es que ahí tenemos un problema. Ahí sí, me siento totalmente de Martín. Porque yo sé que en la defensa se destacó Cuesta, evidentemente. Cuesta. Ya hizo en el primer tiempo flojo, pero en el segundo tiempo muy bien. Sí, pero necesitamos que... Bueno, pero en general sí se notaron fisuras en el sistema defensivo. Claro, claro, el lateral no pareciera que fuera lateral, o que no, no sé, Martín, ese es el cuello de mosquera. Esa mosquera no es lateral, es central. Bueno, por eso, pero ahí, ahí no sé. Perdemos a Cuesta, porque Cuesta en el centro es más, me parece mucho más que este muchacho, pero bueno. Yo de todas maneras advierto, no fue que Ecuador nos atacara pues permanentemente, y eso ayudó. Pero no me tras... Es decir, no me transmitió seguridad el sistema defensivo. El sistema de Colombia, en el equipo cuando no tiene la pelota, trabajan todos. Lo hicieron, fueron tácticos, un partidazo de John Arias, sobre todo ayudando en defensa a Gerson Mosquera. Porque Gerson Mosquera además tenía amarillas de temprano. Le estaba costando retener o contener más bien las arremetidas de Ecuador, y cometían muchas faltas cerca del área propia. Eso pasó, había como algún nerviosismo en Gerson Mosquera, y en Davison entregando mal una pelota y comprometiendo a Mateus. Pero me parece que Davison de ahí en adelante se consumió y tuvo un buen partido. A mí me parece que Davison tuvo pues esas fallas. Lo que pasa es que, no, yo te entiendo, buen partido en el segundo tiempo, pero no tiene continuidad, es decir, un periodo bien, otro mal. Por eso te digo, yo, esos jugadores de ayer del sistema defensivo, rescato a Cuesta, y tal vez a Machado, tal vez a Machado. Colombia no es un equipo fácil, o sea, haber contenido a Ecuador, Ecuador le ganó bien a Uruguay, por ejemplo. Sí, pero el Ecuador de ayer, perdóname Martín, no, tampoco lo vamos a ver. Sí, pero tiene mucho que ver, es que hay mérito en Colombia, a mí sí me parece que ahí hay mérito. Bueno, hay mérito para que Ecuador no haya llegado tanto, no le hayan disparado al arco casi a Mateus. Es una manera de proteger el plan. Claro, bien, otra cosa, Colombia tuvo suerte, por ejemplo, en la pelota quieta que cobró Ecuador contra el área de Montero, o sea, no estuvieron precisos en eso, en eso también hay que, bueno, digamos que un equipo que tenga un gran cobrador le hubiera podido hacer mucho daño a Colombia ayer. No tiene. Porque Colombia cometió mucha falta, mucha falta. A el borde de área, sí, es cierto. Cerca a su área, entonces, si vos cometés esos mismos errores frente a un Argentina, un Brasil, pues se complica, porque ellos tienen una pelota quieta mucho más potente que cualquiera. Bueno, pero eso es futurismo. Vuelvo al partido de ayer. Zona de volantes, el pelado, el pelado que entró lo hizo bien. El volante que venía de México. Castaño. ¿Sabes que muy bien? Lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, me gustó. Teniendo en cuenta que no tiene gran continuidad en el Cruz Azul, que anda mal el equipo en general, pero lo hizo bien. Fue en mi agrado, llegó bien y estuvo... Mateo Zuribe está entrando al catálogo de los jugadores previsibles para reemplazar. O sea, uno ya sabe que van a sacar a Mateo Zuribe y ponen a otro, pero bueno. Ríos tampoco lo vi así como muy fuerte, regular. No, Ríos le costó mucho ponerse esta camiseta. Le costó bastante. A mí me parece bien. Yo esperaba más de Ríos. Bueno, en cambio no esperábamos tanto del pelado. Castaño y... Castaño. Muy bien, Castaño porque no venía jugando, pero... Ahora, lejos, de ahí adelante, lejos, 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 John Arias, que hizo lo que habitualmente sabe hacer en Fluminense. Estar en defensa, estar en ataque, estar movilizándose, estar geando. A él le cometen la jugada del penalti y se la cometen en la falta. Es un tipo que metido en el partido, ese Arias sin aparición. Está enfocado en el cuento. Ese muchacho. Muy bien, y ayudando mucho al equipo, muchísimo. Voy a decir algo, y vos me decís, estás loco, te cuento qué haría yo de emergencia, traería Cano, porque Cano y Arias en Fluminense hacen y deshacen, y hacen goles, y hacen goles, Martín, es que... El problema de nosotros es que no hacemos goles. Claro, sobre todo, hombre, teniendo las oportunidades y despilfarrándolas, es que si no hubiera oportunidades... Es que no tenemos definidor. Pero, claro, pasó en Barranquilla contra Uruguay, con Arias mismo, y con Luis Díaz. Luis Díaz, preciso, la que tuvo ayer, y se la anulan, que definió con maestría, pero anulado. Muy bien. Y luego el penal. Muy bien, Martín. Lástima. Luis Díaz no hizo un mal partido. Espérate, hablamos de eso. Pero falló el penal. Eso borra... Un momento. Casi nada. Una pausa, una pausita. Bueno, no hay canción, pero hay este cuento. Martín, nos acaban de mandar Reinaldo Reyes la foto de Cristian Castro, con trusa ceñida, pelo pintado. No, hermano. Sí. Vaya, pero bueno. Estamos en la presencia de... No, bastante travesti el tipo. No, no, no. Sí, para qué te digo. Pero te tomo... Está en trusa, ¿no? Sí, por favor, Alejandro, suba esta foto, pues para que los oyentes tengan. En trusa muy a lo baríznico, a lo Nureyev. ¿A lo qué? Digamos. Bueno, ajá, el baríznico. A lo Nureyev. Sí, sí, ya te entendí. Ah, este fue un baríznico. Ballet clásico. Martín. Yo soy muy fan del ballet de Alicia Alonso, de Ana Pavlova. Ah, no, no, no. Ven, en el agua de los cines, poneme cuidado. Yo te pregunto, ¿Cano puede jugar con Colombia o no? Sí, podría. Ah, bueno. Sí, podría. Yo creo que... Mira que... Borré es un jugador muy táctico, muy interesante, un fajador, un luchador, pero no es goleador. Eso sí, pues... Es así. No es borré. Borré tiene algunas cosas parecidas a Víctor Albuquer y Stizábal, en el sentido que en su momento Víctor Hugo figuraba como el jugador que mejor jugaba sin balón. Ahora él está pasando lo mismo, está jugando a veces sin balón, lo hace bien, se mueve, ¿verdad? Pero Martín, voy a decir algo que de pronto no es la verdad, ni mucho menos. Una cosa es ser goleador y otra cosa es ser definidor. Definidores, ¿quiénes? Te voy a poner por los tipos altos. Cristiano Ronaldo, Messi, son definidores de donde sea, de la derecha, de la izquierda. Esos son definidores, y hay goleadores de área que son otros. Falcao, por ejemplo, fue un gran... Rondón es goleador de área. Si a Rondón no le da la pelota, no te define. Pero los otros son definidores. Nosotros no tenemos definidores, y puede que tengamos goleadores, pero no tenemos... Falcao es un jugador, definidor, Falcao... Exactamente, ese. Y los que han venido después de Falcao, ninguno, ninguno tiene la condición de definidor. Ahora, hay una cosa que define también a un jugador de jerarquía, y es... ¿Cuántas oportunidades puede llegar a fallar antes de anotar un gol? O el que aprovecha más oportunidades, para ponerlo más claro. El que aprovecha más oportunidades. O a Falcao le da la oportunidad, y el jugador seguro, o sea, te da esa tranquilidad en la definición, ¿no? Te voy a dar un definidor de hoy. Ese Darwin Núñez. Ayer definió una que tuvo. Le llegó una a la cabeza y la definió. A veces falla, y digamos, le toca fallar uno... ¿Le ha pasado en Liverpool? Sí, ha pasado. Pero con selección uruguaya está... Es definido en el tipo. Está rematando bien, y se siente con confianza. Bueno, continuando con Colombia. Luis Díaz jugó bien, creo yo. Pero aquí hay una pregunta que muestra que sí nos falta claridad en algunos conceptos. El señor Lorenzo tiene que saber y transmitir el recado a los jugadores. Si hay punto penal a favor nuestro, va en este orden. Primero A, segundo B. Si A está nervioso y se niega por alguna razón, nerviosismo, a no patear, patea el B. Pero cuando se dio la jugada de penalti, Martín... Yo no sé si... Unos dicen que era por distraer y que porque... Estaban Borré... James había votado hace poco, ¿no es cierto? Sí, dos penales votó con un Sao Paulo que fueron un poco graves, porque... Bueno, por eso. Entonces, él mismo se tendría que haber... Se marginó. Yo no sé Borré si es buen cobrador. Pero yo digo, el cobrador del penalti tiene que ser un tipo que se tenga fe y le pegue al balón duro. Pero, James, para que no haya cobrado es porque no venía con fe. Bueno, por eso. Porque falló las oportunidades con Sao Paulo. Entonces, si hubiera cobrado ayer a James, que lo pedimos hoy para que hubiera cobrado el penal, entonces, ¿por qué lo cobra James si venía votando penales? ¿Cierto, James? Pues así. No, no. No, yo creo que... No había quien creo. El cuadrado es un buen cobrador de penales últimamente en Colombia. No tenemos un tipo que le pegue a esa pelota con fe. En el campeonato colombiano sí hay jugadores, así es la vida. Ese muchacho del Pereira, Carlos Ramírez, puede que los vote, pero que le agarres un remate desde el punto penal es difícil. Un Sergio Mosquera que en el Tolima, no en Nacional, en Tolima cobraba como hay que cobrar. O sea, hay que elegir, yo tengo que elegir el ángulo o el sitio y darle con alma, vida y sombrero. Que no le dé chance al arquero. Puede que lo vote, pero que no me lo tape. Una cosa es votar lo que pase a 10 metros del arco y otra es que te lo tapen. Dale con convicción. Exacto, pero... Y además esos jugadores que entran bailoteando, si el arquero ya está bailoteando y el otro bailoteando, pues te acordás que antes de cobrar días estaba bailoteando el arquero, ¿no? Para allá, para acá, para allá, hasta que se quedó quieto. O que tenga esa capacidad, Hernán, de discernir y de ir viendo desde antes el arquero a dónde se está moviendo. Esa habilidad la tienen pocos, digamos, pero los jugadores lo hacen. Es decir, es ir captando con el rabillo del ojo hacia dónde se mueve el arquero para cambiársela porque el arquero casi siempre no espera, o sea, casi nunca espera al remate. El arquero se la juega un segundillo antes. Es que el arquero elige. Sí, un segundillo. Y hay jugadores que son especialistas en ver ese movimiento con el rabillo del ojo y lo pueden anotar así. Cosa que no pudo hacer Luis Díaz ayer. Bueno, pero el arquero... Eso es normal que el arquero dice, me voy para el palo izquierdo, punto. Ah, me la metió en el otro bueno de malas. Que además lo normal es que el arquero no lo tape. Eso es lo normal. Lo normal es hacer el penalti. Si el arquero lo tapa, bueno, eso es otra cosa. Pero el arquero no está sacrificado. No, el arquero lleva las de perder y eso es normal porque el otro tiene a 12 metros el gol o la opción de gol. Hay jugadores de mucha jerarquía que ni siquiera esperan a ver a dónde se tiró. Simplemente escogen el lugar y allá la meten. Kane lo hizo en el Mundial, incluso botó un penal. Pero Kane muy poco falla penal. Y Darwin Núñez como le pegó contra Colombia. Es decir... Así, así es. Pero volviendo al tema, Martín. Si era elegido, Luis Díaz le pegó muy flojo. No estaba como muy seguro. No traté de engañar al arquero, traté de meterla. El arquero se engañó a otra cosa. Diferentes estilos. ¿Quién le puede subir un poco? Un poco. Tengo un problema de... Es problema mío, yo sé. Yo sé. No, no, no sé Martín. Bueno, pero Martín, avanzando un poquito. Perfecto. Avanzando un cañón. Como un cañón Hernán. Avanzando un poquito más. Después de que se fue Falcao, no tenemos definidor y eso ya lo aceptamos. Hay gente que hace goles. Dubán, Borja, el mismo Borré. El que vos que era... No hay definidor. Borré hizo goles en River, pero yo me acuerdo que él también fallaba bastante. O sea, un equipo de gran asociación y llegaba tocando y lo dejaban libre para rematar muchas veces. ¿Sabes qué es lo triste? Es importante que cualquier jugador, si tiene cuatro opciones, pierde tres y mete una, listo. Pero en el caso de Colombia, esas cuatro nunca están. No tenés sino una o dos y si las fallás, perdimos. Si vos me decís, cualquier jugador, en un partido tres veces le pegan en los palos, pero tiene una y la aprovecha. Pero si no tenés siquiera una o dos, te queda muy difícil sacar un porcentaje de acierto. Pero yo vuelvo y digo, entra John Hader Durán. Por su contextura, yo diría que es un jugador muy fuerte en el juego aéreo. Puede que esté equivocado. Que es fuerte en el juego aéreo. Sí, yo lo he visto y es fuerte. ¿Quién le tiró un centro? Un Aiden. Por eso, entonces, vos que te ganas como un tipo arriba, un poste, anda, que vos cabecías así, pero no me llega. Así es muy difícil. Por eso te digo, yo creo que ahí el plan de juego sí lo tienen que... Le toca a Lorenzo. Yo sé que los jugadores son los que definen, pierden o ganan dentro de la cancha. Pero le toca a este señor ponerse más sensato y decir, bueno, a ver, ¿quién es el tipo que va a definir? Hacer como un concurso entre ellos, no sé, alguna cosa. Pero esa es la falla nuestra, es que en el Mundial pasado nos quedamos porque no hacíamos goles, Martín. Y aquí hemos hecho tres goles en cuatro partidos. Y ¿sabes qué? Uno por partido. La solución está ahí y son socios. Juegan todo el año. Pues el que vos decías, Cano. Sí, pero Cano, aquí me aclaran que Cano no alcanza nacionalización porque le falta un requisito. No sé qué. Pero yo entiendo que sí podría jugar en Colombia, claro que podría. No, bueno, ¿no es cierto? Ojalá, porque ese tipo sí es definidor, ese tipo sí. Y lo ha demostrado, no es que en Fluminense, lo hizo en el Medellín, perdón, Pereira, donde estuvo ese tipo fue definidor. Tiene frialdad para definir. Y tiene un socio que lo entiende que es este Arias. Hace poco el mismo Cano dijo, es como si yo hubiera jugado toda la vida con Arias. Nos entendemos y mira las asistencias de Arias, el pase gol, todos lo tienen. Pero bueno, digamos que eso es un campo utópico, pero yo diría que... Porque decime, vamos a suponer, Martín, que viene la quinta fecha. Entonces volvemos a buscar los delanteros con gol. ¿Cuáles serían? Ya no pensamos en Borja, no. No. No pensamos en Duván Zapata, no. Pensamos en Marco Pérez, no, porque juega acá y que el nivel es muy bueno. Ahora, lo que te he dicho, yo no descarto absolutamente nadie. Si Duván Zapata, no creo que pase, pero podría llegar a pasar. Que empiece a hacer goles y goles, pues ¿cómo no lo vas a llamar? Martín, aquí hay una pregunta de Marlon Durán. ¿John Córdoba es definidor? Yo creo que sí. Sí, es un jugador que viene haciendo goles. Viene haciendo goles, no es un gran goleador, no lo es. El gran goleador es Cano, ese es un gran goleador. Pues sí, pero... Un gran goleador fue Falcao, Falcao ya no es lo mismo de antes. No, 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 por eso no. Pero Cano sí. Los herederos de Falcao no aparecen, el heredero no aparece. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor. Ven, ponerme cuidado, es que Cristiano Ronaldo es definidor y de hecho goleador. ¿Por qué definidor? Porque te hace gol de cabeza, con la derecha, con la izquierda, de pénalty, de tiro libre. El tipo es definidor, claro. Después el título de goleador lo consigue muy fácil, pero define todas las que le llegan. El tipo las busca y allá va. El mismo Messi es definidor. Uno lo ve jugando. El primer gol que le hacen a Perú anoche, Martín, es una jugada donde aparece con sorpresa y la toca ya. Listo, se acabó. Es definidor el tipo. La vio y dijo, allá la meto. Bueno, ve, pero tenemos respuestas. Dice Natalio, para mí es un tema de delanteros. La verdad es que luego de la figura de Falcao no hay un nueve. Memo de la comarca, falta juego y definición. Héctor Emilio García, sencillo. No convocan los goleadores eximios, llevan delanteros con gol, pero no goleadores. Hay que citar apreciado a John Córdoba. José Luis Muñoz, hacer un gol depende de dos factores, defensivo y ofensivo, pero un penal no es la excusa para quitarle la sal. Eso lo debe patear a alguien que esté derecho. Ayer, por ejemplo, debía patearlo cualquiera, menos James y Lucho. Bueno, Barranco Borja, jugadores es el problema, no trabajan en definición en los entrenamientos. Canchoso, Criollo, ¿por qué metemos un delantero sin gol? Tenemos ahora el nuevo mejor delantero del mundo sin balón y así es muy difícil. Fabián Calderón no es suerte. Siempre ha sido uno de los tantes males endémicos cuando se compite a nivel internacional. Falta gol. Juan Dospina, Brian Martínez, Camilo Villalba. Juan Paplan de juego. Luchito lucha solo. Segundo, falta de eficacia. Luchito tiene el Cristo de espaldas, el arco cerrado. Borré no le hace un tiro al arco. Bueno, Arles Parra, Diego Romero, Jonathan Torrey, Antonio Rúa. Esos manes juegan con miedo. Ciro Castilla, Luis Carlos Paz. A eso jugamos, no tenemos variantes, somos predecibles. Fuerrinson, Edir, Paolilla. Uy, qué romántico empezó hoy. Ah, con el tema de su amigo Cristian Castro. Martín, otros dicen, bueno, ¿y Casierra qué? Bueno, Casierra puede ser, pero no lo llaman. No, pues sí, pero no le puse. Leonardo Castro pudiera ser, fue de turista. Yo te digo, yo me pongo en la piel de ese muchacho. Me llevan a la selección. Oiga, por lo menos déjenme ir en el banco. Déjenme ir en chance de estar en el banco. Dos veces en la tribuna, Martín. Yo creo que eso es profesional él y no va a quejarse, pero me parece que, no sé, falta también como de manejo, ¿cierto? Porque también vas a traer un tipo y lo vas. Porque el tercer arquero sabe que tapará si los dos se lesionan o expulsan a uno y de pronto. ¿Por qué no llaman a Cano? Porque de pronto se van a molestar lo que no es colombiano. ¿Es por eso? No, no, que sea, puede ser nacionalizado, pero yo tengo la duda porque varia gente me dice, no, es que él no puede. Bueno, no, simplemente, entonces la cambio. Pongamos un delantero que aproveche a Arias, un delantero definidor que aproveche a Arias. Aquí me dice un oyente, por aquí lo tenía y tiene razón, dice, este muchacho Durán entró, no corrió y no luchó, no, pero es que yo entiendo que Durán tenía que entrar allá, al área, a meterse allá, a ver que si le llegaba algo y no le llegó nada. Bueno, llegó un momento del partido en que Ecuador ni estaba a buscar, estaba un poco desesperado. Por eso. Encontraba la vía del gol y él empezó a ayudar tácticamente ahí a contener a veces con una pelota larga, ganar por arriba que no lo pudo hacer para él ganar, pero sí lo ha hecho. No, está bien. Yo digo, sí, el tipo luchó y corrió, pero es que no es culpa de él. Durán, si vas a entrar, métete allá arriba a ver que te llega de pronto, porque es el puesto de él. Hablar como si hubiera sido un desastre. No, no, no. Colombia ayer no estoy de acuerdo, porque Colombia hizo muchas cosas muy buenas. Martín Enrique desde Ecuador nos dice, mira, está Dairon, Marco Pérez, otro, un definidor, hombre, es que ese es el problema. Y nos podemos quedar otra vez de un mundial por falta de gol, es increíble. Y alguien me dirá, no, tácticamente muy ordenados, jugamos muy bien defensivamente, no nos hicieron gol, sí, pero es que tenemos que hacer gol. Hay una pregunta que hay que hacerse internacionalmente y donde sea que haya estado, siempre fue goleador, por ejemplo, Marco Pérez. Marco Pérez es goleador en Colombia, jugó en Arabia Saudita. Ahora, ¿quién es goleador a donde ha ido? Bueno, pues Cano está en el fútbol brasileño, fue goleador en Vasco, hizo todos los goles que quiso, hizo todos los goles que ha querido. De los colombianos, ¿cuál? Bueno, Carlos Baca hizo goles en toda parte. Sí, en Sevilla. Pero, sí, en Bélgica, en Sevilla, en Italia, todo hizo goles. Hizo goles en el Miel, pero ya no estaba acá. Exacto. Bueno, por eso, ¿qué es lo mismo de Falcao? Lo que pasa es que Falcao sí dejó el listo muy arriba. Sí, ahora, Cano es una locura. Y la solución sí está ahí. Pero, Martín, primero verificar si puede o no puede. Es que yo tengo la duda ya a raíz de las observaciones de los oyentes. Tengo la duda. No te digo más. Bueno, pero, Martín, paremos un poquito. Volveremos a lo de Colombia, porque es que después de Colombia estaban jugando Uruguay y Brasil. Brasil perdió después de cuántos partidos, Martín? Treinta y siete juegos. Treinta y siete, ¿no? Ah, sí, Hernán, qué locura, ¿eh? De treinta y siete partidos perdió. O sea, en 2001 creo que no perdía en eliminatorias, ¿no? Exacto. Le había ganado Chile. Y creo que fue en una Copa América, tal vez. No sé. Ah, no, pero en eliminatorias sí no perdía desde dos mil... Uy, pero hace rato. ¿Desde 2001? Sí. Sí. Sí, creo que no perdía. Ahora. Y la última vez sí fue en un dos mil y quince que, pues, digamos, perdió. Así con sudamericanos, perdió con Chile, ¿no? Exacto, con Chile fue. Mira, pero si nos quejamos de Colombia, se pueden quejar también del Brasil. El Brasil del primer tiempo, anoche en Turuguay, no hizo un solo remate al arco. Y estamos hablando de Brasil. Ni un solo remate. En el segundo, un remate de Rodrigo, un tiro libre que pegó arriba, en el horizontal, derroché. Pero muy pobre la selección brasileña, que además pagó un precio alto. Este muchacho Neymar salió, parece en principio que es un esguince de ligamentos en rodilla. Pero no cruzado, no rotura, ni... No, pues, hay que esperar. Es una distensión, ¿no? Chocó con De la Cruz. Tercera lesión en el año de Neymar. Exacto, o sea, que ese no va... No viene a jugar contra nosotros, pues. Así creo yo. Porque es que el partido de nosotros es en noviembre. Si estamos a menos... Un mes. Si en... Dieciséis de noviembre es Colombia-Brasil. Por eso, a menos de un mes, no creo. Bueno, no sé. John Arias no estará, ¿no? Bueno, Brasil pierde. Tiene un problema también como nosotros de laterales, sobre todo derecho. Como están lesionados Danilo y Alexandro en la Juventus, pues tuvieron que recurrir a dos muchachos desconocidos, Couto y Carlos Augusto. Sí. Pero me imagino que buscarán... Yo creo que ese Emerson... 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 Leales, ¿qué se llama? Emerson Royal. Eh, pero Royal, perdón. Yo creo que ese es mucho más que ese muchacho Couto. Pero bueno, ese es el problema del amigo... El problema del amigo Diniz, que hoy le piden el favor a Tite, que mañana debuta oficialmente con Flamengo en un partido frente a Gremio, por el brasileño, que vuelva. ¿Cómo te parece? No, ya Diniz no. Sí, no. Que no. Y bueno, que Dalí y Alexandro no pudieron estar, Couto es un jugador del Girona, Carlos Augusto, un suplente en el Inter, ni quieras si tú lo di. Estaba lesionado, no pudo, Anderson se lesionó, que es un lateral derecho del Mónaco, pero increíble, ¿no? Que Brasil no tenga así un gran lateral derecho, ni un gran lateral izquierdo, en la tierra de los grandes laterales de la historia. Bueno, aquí pregunta, aquí les va esa, ¿qué pasó con Borja? Lo que pasa es que Borja es suplente hoy en River, entonces yo creo que a la hora de la escogencia o de la selección, pues este Lorenzo dice, ¿qué está jugando? ¿Dónde está jugando? Aquí Miguel Cifuente me dice, ojo, Venezuela encima de Colombia en la tabla. Venezuela es bravísimo equipo. A mí me parece que ha cobrado cierto valor que, pues sí, Colombia le haya ganado a Venezuela. Venezuela es complicado. Aquí hay una discusión, hay una discusión abierta. Juan pone el dedo en la llaga. Mientras Lorenzo arme el equipo alrededor de James, no vamos a tener goleador. Puede ser, no sé. Pero mira, James asistió a Luis Díaz, asistió a... A mí me parece que fue, sí, es claro, a mí me parece que James, pues, critique lo que quieran y todo, pero a mí no me parece que haya sido, o de verdad que fueron dos partidos buenos, buenos de James. A mí me parece que los tipos de arriba no definen, entonces sí se pierde. Contra Uruguay fue la figura, o sea, jugó muy bien James, la verdad, y asistió y fue claro y ayudó en la posesión. Quiero contarle a los oyentes, por favor, Alejandro, hay que subir esto al Twitter. Un señor, Ricardo Arango, desde Manizales, me envía la foto, parte de su espalda, con un tatuaje de mis ídolos. Escuchen los cuatro ídolos de Ricardo Arango. Steve Harris, un bajista de Iron Maiden. Así es. Diego Maradona. Carlos Mario Aguirre, el hombre del país, del paisa, el país paisa. País paisa. Y no lo van a creer ustedes. Martín, el más grande caricato y mentecato. Hombre, pero cómo vas a perder el tiempo, Ricardo, metiendo un tatuaje. No, no, esto sí lo tienen. Además que. No, no, no. Además que. Alejandro, súbalo, por favor. Que es muy maluco. No, que hasta igual que te ibas a mejorar o qué. No, 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 esto sí ya, esto sí ya es. ¿Por qué no te corrí el tatuaje a ver si de pronto me dejan chusco? No, no, esto sí es la tapa del congolo. Tipo, no, no, lo van a ver ustedes. Sí, mira, hagamos una pausa, por favor. Hombre, el intenso me pregunta. ¿La falta de gol es un asunto cultural? ¿No nos creemos el cuento? ¿Falta de fe en sí mismo? Puede ser. Hola, Martín. Hombre, hablando de lesiones. Juan Guillermo Cuadrado tiene inflamación de tendón de Aquiles. Está lesionado en el Inter de Milán. De manera que con él tampoco creo que se cuente para los partidos de noviembre. Porque está por fuera. Arias tampoco. Arias. Ah, Arias por suspensión, ¿no? Sí, contra Brasil no estará antes. Yo no sé si van a poner como extremo a Sinisterra. Bueno, dejemos que llegue, pero la noticia es que Arias no va. ¿Qué otro jugador de Colombia está impedido? Porque hubo amarilla para Davinson, por ejemplo. Pero no, 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 no sé. Bueno, Martín. Ojalá que se recupere, bueno, Lucumí. O sea, bueno, parece que sí necesitamos otro central. Sí. Y el extremo que, pues que reemplace a Yonarias, ¿no? Por derecha, puede ser Sinisterra. Por izquierda, Díaz. James, pues yo creo que va a seguir. Y adelante Cano. Sería bueno, pero... Insiste en Cano, pero averigua primero, hombre. Llama, llama. Es que el canciller está no ocupado el señor Leiva. Es que creo que tenía varios... O sea, él le faltaba como un tiempo para... Entonces, si le falta ahí, está por fuera, ¿no? Considerado. No, pero creo que se puede hacer el trámite. El trámite es engorroso, pero se puede hacer... Ya Martín está armándola, que sabe. Bueno, hombre, Martín. Yo entiendo que sí puede, que sí puede. Esta que le pasó a Roberto Mancini... No, es que lo de Gustavo Costas en Bolivia sí es cuatro perdidos. Vamos a hablar del partido de Argentina-Perú. Pero antes, Roberto Mancini, el italiano, que es ahora técnico de Arabia, ganando un platal, lleva tres derrotas en cuatro juegos. Pero eso para los árabes, yo creo que eso no es mortificante, ¿no? No, pues... Perdió 3-1 con Mali, perdió... A ver, empató 2-2 con Nigeria. Estos son los partidos que ha dirigido Mancini, ¿no? Con la mayoría saudita. Cuatro. Como te digo, 3-1 con el equipo africano Mali, 2-2 con Nigeria, perdió 1-0 contra Corea del Sur, y perdió 3-1 contra Costa Rica. Esos son los partidos que ha dirigido... Bueno, ahí está. Bueno, después de ver el partido de Argentina-Perú, Argentina sí, como lo dijo el mismo Messi, y yo no sé a dónde lo dijo, pero lo dijo en Lima, dijo, esta selección cada vez se parece más al Barcelona. Me imagino que se refiere al Barcelona de Guardiola, ¿no? El de Iniesta, ¿puede ser, Martín? ¿Xavier Hernández Ciel? Puede ser, ¿no? Claro, y tiene tres volantes que además marcan, juegan. Eso Fernández en selección la rompe. En Chelsea, ¿no? En Chelsea, en Chelsea lo critican, pero... De Paul, muy bien. También McAllister, jugadores clarísimos. Además, cuando no tienen la pelota, trabajan. No, y además, Martín, tienen la grúmula. El tipo que recibe la pelota sabe que hay que dársela a mes. Y sabes que hay un permanente movimiento para que sean opción de pase. Sí, siempre está. Escribirse, saber, coordinado, cohesionado el equipo. Y hoy todos trabajan, no, un equipazo es un equipazo. Y además, definición absoluta. Ellos casi no fallan goles. Tienen la oportunidad y la aprovechan. Casi no fallan opciones. Mira, hoy un periódico peruano dice, pero ¿cómo vamos a creer en la selección del Perú? Y sacan la foto de varios aficionados con la camiseta del Perú, pero en la espalda, Messi. Como te dice, ¿cómo vamos a ganar? Si la misma afición quiere es que juegue Messi, no que juegue Perú. Pasando lo mismo de la Copa de la MLS, digo. Bueno, Martín, pero muy lejos, muy, pero muy lejos a Argentina. Lejos, lejos, lejos. Fue un mano a mano ahí, se dieron. Ese Cuti Romero, ese Cuti Romero tiene una cara de malo. Ese Cuti Romero con ese Paolo Guerrero, que es otra joya, ¿oyó? Se pisaron, se empujaron, eso se dieron. Y después sacaron a Paolo, y eso como que no le gustó mucho a la afición del Perú. O también es otro que tiene cara de enemigo, pues. Tiene la cara de barba roja. Y machaca, y es malo, es perverso. Y le decís cuatrero tampoco. Con esos ojos matreros, cuatreros. Claudio Borgi, un equipo que fue, yo creo que iba a ser mucho más de lo que insinuó cuando empezó en Argentinos Juniors. Él después jugó, y bueno, y estuvo en Chile, y dirigió en Chile. Debe tener el dato. Porque hoy amaneció diciendo, entre Gareca y Quinteros, que actualmente dirige a Colo Colo, está el reemplazante de Berizo, cuyos representantes, como te parece, ya insinuaron que es mejor que se vaya a Berizo. Porque la presión en Chile, la caída del equipo, la goleada frente a Venezuela, está muy mal de semblante. Berizo, y siguen con el cuento de Gareca y ahora el de Quinteros. Medel fue un berraco jugador, Medel, pero no, o sea, Soteldo lo que le pasó por encima, es que hizo de todo. O sea, yo vi el partido enterito, y lo de Soteldo fue de verdad. No, jugó muy bien. Fue grandioso lo de... Y te digo una cosa, Martín, ese Medel, no, es que también hay jugadores, bueno, en el caso de Chile hablo, el irresponsable ese de Núñez, hombre, va y se encara con el árbitro, y le pone el dedo en el pecho. Sí, como con el dedo, ¿no? Como haciéndole el duro. Y el árbitro le dice, quite, y sigue, sigue, hasta que el árbitro dijo, tome la roja y se va. Entonces vino Medel y obviamente regañó a ese jugador, hombre, o sea, irresponsable, por un lado. Y simultáneamente en Boca Juniors, el Chicho Serna, el colombiano, que dirigió a ese muchacho barco en la reserva de Boca, hoy sale también y le manda a su andanada, le dice, usted ese cuento de pararse en la pelota, eso es provocar al adversario. Y fuera de eso, ese barco, que es un pelado, se encaró con Cavani a discutir, como diciéndole, oiga, respete usted al mayor, aunque sea por edad. Sí, Chicho. No, y Chicho Jalvi le jaló duro las orejas al pelado, estaba como crecido, está crecido el pelado. No le podemos cortar las alas, pero tampoco, pues, él puede volar como quiera, porque, pues, ha sido un insolente. Ha sido impertinente, ha sido respetuoso, ha sido un contestón, un irreverente, una atorrante y un cara sucia. Irreverente este señor que puso en el tatuaje tu imagen. Subimos y está ese Twitter encendido, yo, la gente aterrada. Bueno, qué figura, qué figura al lado de Maradona. Mucho honor para Martín estar al nivel de Maradona y cantando a Irre. Ay, qué tal. No, 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 no. Ay, Dios mío. Bueno. Me voy a tatuar a Mandíbula. Ah, sí, no, hombre. Sí. Hola, Martín. Te tengo otro cuento. Uy, este cuento sí que es bravo. Colombia tiene, oíme bien, el 6 de diciembre, en Los Ángeles, California, Colombia enfrentará a México en partido amistoso. Ese es el paseo de diciembre. Ir a comprar los regalos de Navidad. Así es. Para los muchachos de la federación. Bueno, en Los Ángeles. México empató dos contra Alemania en Filadelfia, ¿viste? Sí, lo hizo bien México. Sí, fue bien. Y Alemania, goles de Rudiger y Fulcru, el del Borussia Dortmund, los goles de México, de Antuna, el extremo derecho que juega en Cruz Azul, y Eric Sánchez, el delantero del Pachuca. Dos, dos, quedó ese partido. Exacto. Bueno, ah, señor, hay que hacer una pausa. Bueno, Martín, volviendo, nos toca hablar de Messi porque queja siempre ese tipo. Mira, con los goles de anoche, tiene ya 31 goles. Es el máximo goleador y definidor de las eliminatorias en la historia. El segundo es Luis Suárez, el uruguayo, quedó con 29. Y el tercero es el boliviano Moreno Martins, con 22. Bueno, hola, Martín, ¿quién es Aníbal Moreno? Un volante de Racing. Un volante central. ¿Qué volante central? Sí, es un volante de marca, volante mixto, puede ser. Y él llegaría, parece, dicen, a Palmeiras, Hernán. Sí. Es un jugador que, él inició su carrera en Newell's y luego pasó a Racing. Buen jugador. Bueno, pues, es de marca, pero sabe mucho con la pelota también. Siete millones nomás le pide Racing a Palmeiras. O sea, es que él juega, él juega en la misma posición de Richard Ríos. Ah, sí, entonces, ay, Richard, bueno, prepárate. O sea, Menino, Richard Ríos juegan como en la misma posición. ¿No has visto que Ríos entra siempre por Menino? Por Gabriel Menino, sí, señor. Bueno, hablando de Palmeiras, hay dos noticias. Una, quiere, ellos desde hace rato vienen buscando un jugador que juega en Flamengo que se llama Bruno Enrique. Hoy ya oficialmente le ofrecieron un contrato para cuatro temporadas. Y la otra es que Palmeiras anoche le ganó al Atlético Nacional, hablo del fútbol femenino de la Copa Libertadores, le ganó 3-1. Vi al equipo brasileño jugando de camisa amarilla frente a Alberto Laga. Y lo curioso, bueno, lo curioso, Martín, volví y se repite la historia. Esta final de la Libertadores femenina a cargo de equipo brasileño, ¿no? Palmeiras ya está en la final y el otro saldrá, creo que hoy o mañana, también brasileño. Esta noche es Corinthians Inter de Porto Alegre, siete y media de la noche hoy. Palmeiras le ganó 3-1 Atlético Nacional, los goles de Palmeiras de San Herato y de Guterres, dos goles y Daniela Montoya para Nacional finalista Palmeiras. Palmeiras, entonces esta noche el otro final brasileña. Hombre, la selección Colombia sub-23, la que tiene Héctor Cárdenas, donde está el chino Daniel Ruiz, perdía con Costa Rica 2-1, al final logró empatar, pero después perdió. 3-2, habían jugado dos partidos, ¿no? El primero lo empataron 2-2, y el de ayer lo perdieron 3-2, etapa de preparación para Panamericanos de Chile. Tenemos que verla, a ver qué tiene. No, Hernán, pues yo creo que sí hacen falta jugadores. Hay varios que están en la MLS y que no los pueden llamar o que no los prestan, pero ahí el universo del sub-23 tiene más jugadores. Sí, detenido. Ahí fueron los jugadores de clubes de Colombia, pues. Estuvo, por ejemplo, Eber Moreno, el lateral derecho, Cristian Castro, precisamente. Estuvo Estío en Valencia, Calazán Suárez, un lateral izquierdo Hernán Cartagenero, que jugó en Godoy Cruz, hoy está en Cortulada. Estuvo Johan Torres, el jugador de Santa Fe, Alejandro García, el de Once Caldas, Johan Rojas, el volante ofensivo de Equidad. Estuvo Gerson González, el de Santa Fe. Luis Felipe Mosquera anotó, el de la América, el media punta o delantero, y Carlos Cortés, el 9 de Cortulada, también hizo gol. Aquí pregunta Camilo Padilla. James debió patear, no Luis Díaz, que no es pateador de penaltis, pero es que James, como lo anotó Martín, había perdido los últimos lanzamientos de ese estilo en Sao Paulo, y seguramente no se sentía bien, ¿no? No, pero el oyente tiene razón, es que James ha sido cobrador de penales. Ha sido cobrador. Luis Díaz no ha sido cobrador. Hombre, sí, Martín. Yo ayer te decía que la posibilidad, si no estaba James, el que le pegaba era Luis, Luis Díaz. Vos me diste que no, no, que no era cobrador. No, no era cobrador. Y pues sí, le dieron la oportunidad, porque era el que más confianza se tenía. Debió ser así, para que lo haya cobrado, pero pues simplemente lo hizo mal. Carlos Eduardo López tiene una pregunta de eliminatorias. Dice, si en un mundial los dos equipos fijos que participan son el país organizador y el campeón del mundial inmediatamente anterior, ¿por qué Argentina está jugando las eliminatorias? Yo le contestaría simplemente por calendario, por cuadrar calendario y porque usted sabe que cada partido representa un ingreso económico a las elecciones. No, pero es que Hernán, el campeón ya no va por derecho propio. Es cierto, pero digo además... En 2006 creo que dejó de ser así. Ah, bueno. O sea, sí, porque el que queda campeón no jugó de eliminatorias. Eso hace rato dejó de ser así. El campeón igual tiene que jugar de eliminatorias. Y para tranquilidad de Carlos Eduardo López, hay un factor económico. Tienen que jugar porque si no, no cobran. Entonces los tipos, ese cuento de que yo voy en... No, juegue, 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 que tenemos que cobrar. Son 18 jornadas, ¿no, Martín? Cada equipo juega 9 en casa y 9 por fuera. Bueno. Es un empacioso. Sí, sí, sí. Bueno. Hombre, Martín, espérate que tengo... Colombia solo ha marcado... Este dato es... Solo ha marcado un gol en sus últimos seis partidos de eliminatorias como visitante y fue James de penalti ante Venezuela. O sea, por fuera de la casa... Ah, por fuera, sí. Por fuera, visitantes. Ahora, alguien dirá, pero bueno, empatamos en Chile y empatamos en Quito. Sí, vale, pero es que si nos quedamos en la senda del empate no llegamos. Aquí hay que empezar a ganar en casa. Y lo que pasa es que el próximo rival en casa de Barranquilla es el Brasil. Pues sí, Brasil no es el mismo de siempre, pero es Brasil. Es una locura. Sí. Un partido complicado. Sí, pues... Colombia, ojalá, pues... Y respete de alguna manera, porque... Es justo. Jugando contra Brasil, ¿cierto, Hernán? Y luego, después de Colombia-Brasil en Barranquilla, juega Paraguay-Colombia en Asunción. Bravo también, me parece un partido, pues... Los paraguayos, cuando no tienen tanta calidad, pues tienen mucho coraje, mucho arrojo, y pues saben jugar a la terquedad. Sale la sangre indígena guaraní a relucir. Mira, este dato, qué curioso. Después de 54 años, un arquero de millonarios es inicialista en un juego de eliminatoria. Otoniel Quintana había sido el último arquero de millonarios en la Selección Colombia titular en juegos de eliminatoria versus frente a Paraguay. Fue buena medida... En Brasil. Poner a Montero en la altura. Sí, estuvo bien. Estuvo cómodo, ¿eh? Montero está cómodo ahí, porque juega en Bogotá, entonces sí me pareció bueno eso. Bueno, está bien. Bueno, Millonario juega esta noche con Unión Magdalena. Yo creo que hoy sentencian al Huila, perdón, al Unión, que ya el Huila también está sentenciado, ¿no? No tienen manera de salir de ese promedio para irse al descenso. Millonarios Perlaza, Fernando Uribe, Bertel, Vega regresan, pero para el Clásico con Santa Fe. Estarán disponibles, no es que regresen, están disponibles. Millonarios Unión. Eso hace parte de la fecha quince. Exactamente. Millonarios siete partidos seguidos sin perder. Montero, Leo Castro y Daniel Ruiz, pues están en Selecciones, no van a estar. Estaría Montero contra Unión con, estaría, perdón, Millonarios con Moreno en el arco. Juan Moreno. Navarro, Ginás, Vargas, Asprilla, Volantes, Pereira, Vázquez, más adelantados Silva McAllister, Beckham Castro, Carvajal de número nueve y Guerra por Izquierda. Así es. Hola, Martín. El Quindío fue noticia porque Oscar Héctor Quintamani y su cuerpo técnico finalizaron vinculación con el equipo cafetero. El equipo ha sido momentáneamente encargado de él, el Rubén Darío Hernández, el Cuyabro. Bueno, va a ser año, ¿no? Ese jugador era yo, ese puntero es que ese jugador era una locura. Bueno, y el Quindío, el peor año desde que está en la B, fuera de los cuadrangulares, terminó de un décimo este segundo semestre. O sea, cuatro ganados, seis empatados, seis perdidos, diferencia de gol menos cinco. En dos mil quince había sido su peor participación en la B. Ya esta de dos mil veintitrés resultó que era peor. Vladimir Toro me mandó una foto de un tatuaje donde aparecen Slash y Lennon, que faltó Martín. Faltó Martín, dice Martín, digo yo. Martín, ve Martín, esto es increíble. Un hincha del Cali que se llama Norman Sotelo fue agredido por la misma hinchada del Cali porque creyeron que era un aficionado infiltrado de la América. Sotelo perdió su documento, le robaron su celular y le dieron el aficionado. Pero es que primero, ¿cómo van a agredir a una persona que porque es hincha del América o porque es hincha de otro equipo? Eso es una locura. No, que no lleva la camiseta del Cali, pues. Y viene, pues, a... No, eso es un de verdad que es... No, no, eso es... Horrible, adelante, pues. O sea, de verdad. Y yo te digo, ese cuento de las bengalas y el humo, no, que eso se volvió ahora... Yo no sé si la conmebol sanciona o no sanciona, pero bueno, se volvió en todos los estadios lo mismo. Qué manga de salvaje, somos una manga de salvaje. Pirómanos en las tribunas, no, mejor dicho. Pero bueno, Martín, la vida es así. Hola. No, es que hoy me preguntan que qué tiene que hacer el Huila para salvarse del descenso. No, no le toca sino ganar al América, al Santa Fe y al Junior. ¿Y qué pasa si...? La persona es... ¿Qué pasa si gana el Huila los tres partidos? Ah, pues. Que Jaguar y Senvigado no pueden sumar más de tres puntos. Ose Calda no puede sumar. No, pero es que lo del Huila, como te parece el calendario, tiene que visitar al América. Recibir a Santa Fe y visitar al Junior. Dificilísimo. Muy complicado. Bueno, y para hablar de la plata que tanto te gusta, ¿no? A vos también te encanta. No, de las amonestaciones, no. No, este no me mandó el dato completo. Aquí estoy buscándolo. No, esto de la plata sigue el ahí mayor. Bueno, Martín, ¿y el VAR qué? Lo mismo, ¿no? No pasó nada. No, el VAR pues no nada grave, ¿sabes? Digamos que lo de Colombia, el gol de Borré me pareció bien, perdón, el gol de Cuesta me pareció bien anulado por el fuera del lugar de Borré. Sí, exacto. Fue fuera del lugar por un piececillo Luis Díaz, bien anulado. Por un milímetro. Sí, entonces, por medio pie. Bueno. Pues sí, anulado bien. Y me parece que borré, si hubo saculizado un poco al arquero. O sea que, bien anulado el gol de Cuesta. No te puedo, no te puedo dejar sin este dato. Por tarjetas amarillas no cobraron sino 14 millones de pesos. Y por conducta incorrecta de equipos, por ejemplo, Tolima, 5 amonestados en el mismo partido. Cali, 4. Envigado, 4. Unión, 4. Nacional, 5. La Equidad, 5. Bucaramanga, 4. Porque cuando hay más de 3 tarjetas viene una sanción. Esa sanción suma 8 millones. Más los 14, la semana fue buena para la Di Mayor. 23 millones en multas. Que van a un fondo común, que debe ser el fondo de pensión de los empleados de la Di Mayor. Porque eso al fútbol nunca revierte, nunca le gastan algo. Decir, oiga, venga, preparemos estos tipos del VAR, hombre, hagamos algo. Una selección, que venga un tipo que sepa eso y los examine y les pregunte. Pero no, los van graduando. Imagínate, Imer Machado es el que gradúa a esa gente. De expertos en el VAR, ¿ah? No, Cris, para ti. No, por eso te digo, pero bueno, la vida es así. Hola, Martín. ¿Por quién reemplazaría a John Arias? Contra Brasil. No sé por qué. Sinisterra, esa Durán. No, no, no. Cuadrado no fue. No, 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 no. De esos que mencionaste de pronto, Cuadrado, si acaso, pero no creo que esté tampoco. No, no, no sé, no sé si llega. No, ya no llega, no, no llega. ¿Aloges? No. Tampoco. No. Yo pondría a Sinisterra. No, yo cambio el módulo. ¿Te gustó la palabra? Yo cambio el módulo. Claro, porque no tengo por la derecha ni a Cuadrado ni Arias. ¿Yo qué hago? Durán de extremo, Durán de extremo derecho que en esa posición le gusta a Lorenzo. Pero, ¿y a Emery? Emery es más inteligente. Dice, Durán, ¿usted qué jugaba allá? De nueve, hermano. No, él lo pone de nueve, sí. Él lo pone de nueve. Pues por eso, mamá, metase allá de nueve, hombre. Es que le pone... El titular, el pa' es que el titular de Watkins, que es de selección inglesa. Bueno, pero esto va a hacerle sombra a Juan y cuando te dé chance, Watkins, entras vos de nueve. Pero, ¿sabes qué? Hernán, no le demos más vuelta a esto, hombre. O sea, Lorenzo, llámate ya a Cano. De verdad. Ay, Martín. No más. No, sí, es que ya... Que no... Llámate a Cano, hermano. Ay, hombre, que no cumple los requisitos. El trámite puede ser engorroso, puede ser intrincado. Llama a Leiva. Se hace. Se hace. Y decirle, Leiva, te apoya en toda tu gestión. Ayúdame. Bueno, Martín, quiero agradecerle a los oyentes que nos desviaron hoy la temática. Todo se volvió el tal tatuaje de este Martín. Y quiero decirle simplemente, voy a cerrar con este que voy a leer de Johan. Que igual a Pacheco. No conozco a Ricardo, pero es de los míos. Y le deseo lo mejor a ese buen hombre. Qué pena con Pacheco. No, qué pena con los oyentes. O sea, yo creo que ese tatuaje a Pacheco quedó... Pero, mira, Martín. Y le pusieron otros... No, pero mira. ...mas pelo. Interpretar este hecho de otra manera. El Twitter fue invadido por la foto y los comentarios. Quiere decir que la gente quiere... Y las burlas. Quiere... No, no, no. La gente quiere salirse del cuento del definidor del gobernador. La gente quiere montarla, quiere burlarse. Eso es lo que quiere la gente. Bueno, pero está bien mientras... Cogerme de marrano. Bueno, pero marrano... No, no, lo importante es que la gente se salga de ese cuento. Vea. Hablando de cuento, ¿cómo te parece, Martín, que ese Fabio Capello se deslenguó el tipo? ¿Él alguna vez fue técnico del Real Madrid? El Real Madrid, claro. No, pero espérate, que en el Real Madrid tenía dos joyas. Ronaldo Nazario y Casano. Entonces... Y estaba Van Nistelrooy. Ese es el cuento famoso de Florentino Pérez que le quiso llamar la atención a Ronaldo Nazario. Ahí en ese equipo también estaba Figo. Entonces llamó a Ronaldo Nazario y le dijo, Mire, Ronaldo, a usted no le conviene la noche de Madrid. Yo sé que usted no toma ni nada, pero usted se queda toda la noche en una discoteca viendo bailar o bailando. Eso no está bien. Usted tiene que llegar al entrenamiento a las ocho de la mañana fresco. Haga como hace Figo. A las cinco de la tarde está en su casa con su mujer, una espectacular mujer. Y le contestó el gordo Nazario, pues yo también iría a las cinco de la tarde si es con la mujer de Figo. ¿Cómo te parece el tipo? Bueno, pero... Ah, que es una modelo sueca, ¿no? Sí, espectacular. La esposa de Figo. De Figo. ¿Qué te iba a decir? No, que alguien me dijo, no, pero ya tiene años. ¿Años? No, dijiste que Capello se fue a las manos con Casano, ¿no? Bueno, pero espérate, es que Capello dice... Ahí empezó el bochinche. Fue y le dijo que dice que Van Nistelrooy, aquel nueve, que le había dicho, uy, este vestuario del Real Madrid huele a alcohol. Claro, huele a gente que llegan trasnocha. Y hoy Van Nistelrooy sale y dice, eso es mentira, yo nunca dije eso. Lo cierto del caso es que el presidente del Milán en ese entonces, Berlusconi, agarra el teléfono y llama a Capello, que lo conocí, le dice, Capello, ¿qué tal si traigo a Ronaldo Nazario a jugar? Y entonces, este lo descalificó. Dijo, no, 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 no se vaya a encartar, déjelo ahí. Sin embargo, el Milán contrató a Ronaldo. Y entonces le preguntaron a Capello por Casano. Dijo, no, con ese me agarré, creo que a trompada me agarré con ese. Porque le gustaba era comer papa frita antes de la cena de los jugadores. Y entonces me dijo, le tuve que llamar la atención al chef, ¿no? Que el tipo era galguerías, pues, ¿no? Que papa frita, un vago. Puro mecato. Ese era mecatero, ciertamente. Y manimoto, papitas y también vino. Eso es como para ir a cine, pues. Y whisky. Ah, ¿también le metía whisky? No, pero whisky con crispeta o con papas o si no, pero... No, 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 no. Y maní. Maní fresco. A mí me gusta el maní, pero con cumis. Es peor. Y fíjate que Casano era un rumbero también impenitente. No, es que sí, era bravo. De unas concupiscencias que ya rayaban en lo absurdo. No, era, vamos a decirlo sencillamente. Era un adalid del libertinaje. Ve, Martín, espérate que vamos a conocer qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar. Hernán Martín, buenas tardes. Ve, estamos a dos días del comienzo de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Parte de la delegación colombiana ya se encuentra en territorio austral. La primera disciplina en la que Colombia tendrá acción será el boxeo. Esta competencia iniciará mañana, un día antes de la inauguración oficial. Colombia viajó con trece representantes, trece pugilistas. Los más destacados, tanto en femenino como en masculino, son la medallista olímpica Ingrid Valencia, Jenny Arias, que fue subcampeona mundial, y Angie Valdés de buena temporada. Esto en la rama femenina. En la rama masculina, Gilmar González, José Biafara y Jonathan Arboleda están llamados a ser protagonistas por lo que han hecho durante el año. Bueno, hablemos de tenis y vamos a China. Camila Osorio se mantiene en competencia en el WTA de Nanchang. La colombiana logró derrotar a la española Sara Sorribé, seis, cuatro y siete, cinco, en octavos de final. Y por primera vez en treinta años, una colombiana logra meterse a cuartos de final en un torneo de territorio asiático. La próxima rival de Osorio será la checa Marí Buscova, tercera favorita al título, y en dobles también avanzó. La colombiana, por su parte, Nicolás Mejía, en su última etapa de preparación antes de los Juegos Panamericanos de Chile, cayó en el Challenger de Santa Fe en Argentina ante el local Federico Coria por parciales seis, cuatro y siete, cinco. Finalmente, en el WTA de Rumania, Emiliano Arango sigue por buen camino. Se impuso ante la francesa Jessica Punchet por parciales seis, tres y siete, seis. Avanzó a octavos de final. Le hablo de ciclismo porque se disputó la carrera Transimalaya en la última etapa sobre noventa y dos punto dos kilómetros en Lhasa, capital del Tíbet. El ganador fue el chino Ruidong Wang, sin embargo, un colombiano fue protagonista. Se trata de Luis Carlos Chia, que terminó en el cuarto lugar de la última etapa, mientras que Óscar Pachón ocupó la quinta posición en la tabla general. En el World Fifteens de Rugby Femenino, que se disputa en Dubái, la selección Colombia debutó contra Fiji con derrota. Era la primera vez que se encontraban estas dos selecciones. El próximo partido del combinado patrio será contra Irlanda el próximo veintiuno de octubre. Será también la primera vez que las tucanes se enfrenten al conjunto irlandés. Las irlandesas vienen de ganarle a Kazajistán, sumando más de cien puntos en su partido. Hombre, Martín, los oyentes las agarran al vuelo. Hace un momento dije que el tema del tatuaje ha distraído la esencia de la pregunta que era hoy. Y aquí me dice Statín, sí, así es, queremos camorra. Somos ávidos de chismes, locos por la moda de lentejuelas, canutillos y goles. Somos de caviar, buenas champañas y varitas. Ah, no, ya está en otra onda, o está en otra onda el señor. Hola, Martín. Es que, no, eso de Bolivia, no, lo de Bolivia es terrible. Bolivia lleva treinta años, tres meses, sin conocer alegría alguna como equipo visitante. Uy, seguro. Solamente su último éxito, dime bien, en mil novecientos noventa y tres ante Venezuela. Es decir, está, está para perder todos los partidos como visitante. No, le ganaron a ese Venezuela Hernán siete uno. Pero en el año noventa y tres, Martín. Claro, para, claro, para lo del mundial del noventa y cuatro, ellos clasifican en el mundial, pues, a ese mundial. Claro que tapaba, uy, me acuerdo, tapaba truco. Aquel que estuvo en el Cali, en el Unión. Bueno, está el diablo Echeverry, ¿no? Estaba... Uy, sí, debutamos. A mí me tocó el debut de Bolivia en Chicago y me acuerdo que esa cancha estaba mojadísima y el pobre truco le tocó una. Jugaba Klinsmann. Sí, fue el partido con Alemania. Sí, con Alemania, uno cero, ganó con gol de Klinsmann y expulsaron a Echeverry al momentico y quedó sin mundial. Y bueno, en ese Bolivia Hernán que lleva más de sesenta partidos sin ganar, sesenta partidos, imagínate, de eliminatorias, que ganó siete a uno, estaba el Chocolatín Castillo, estaba Platini Sánchez. Platini Sánchez, estaba Milton Melgar, que era un jugadorazo de Boca, rimba, Valdivieso. Ese Valdivieso pateaba los tiros libres tan sabrosos. Durísimo. Bueno, ve. Y rimba, ¿te acuerdas que era un lateral derecho? Rimba. Mira, pasando a otro tema en España, crece, crece, no la audiencia, como decía Salamea, Eduardo Salamea Borda, no. Bueno, crece la opción de un exárbitro, Mateus Lajos, para reemplazar a la joya de Rubiales en la Federación Española. Llegaría un exárbitro, mira. Es curioso, ¿no? A mí ese árbitro me pareció una grosería. Pero qué bueno o malo. No, una grosería. No, 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 no fue bueno. La verdad, no me parece. Es un desastre. Ese sería el que reemplazaría a... A Rubiales. A Rubiales. Mateus Lajos. Ay, Dios mío, pobres. Una trayectoria larguísima como árbitro, ¿no? Él es árbitro desde que tenía como cinco años. La voz. Empezó a ser árbitro a los seis años. Un servicio social, hombre. Un luchador colombiano, churrador del Cazascán, me mandó un dato sobre la muerte de uno de los legendarios luchadores de Colombia. La leí, la vi. Me mandó una cantidad de información y la perdí. Me la mandó, creo que al Twitter. Yo le pido el favor que me reenvíe porque te cuento que me emocionó ver los afiches donde venían el santo, el Blue Demon, el tigre colombiano. Sí, hombre, qué pesar. Una vez, bueno, fuiste una vez a una velada de lucha libre y de pronto terminó en pelea de todo el público. Uy, y me acuerdo una pelea porque eran el, era Blue Demon contra el penado catorce. Y el penado catorce era de los malos. Y ese día le quitaron la máscara. No, qué pelotera se armó. Ahí en una carpa que se montaba donde hoy en día es el planetario. Uy, claro, en los años sesenta. Hombre, a ver si el luchador, es que no tengo el nombre, a ver si me manda, me reenvía la información. Hola, Martín. Yo en mi época recuerdo al gigante Andresito, a ese sí lo recuerdo, uno que era un luchador. Había uno que llamaba Renato el Hermoso. Liro Landrum. Liro Landrum, me acuerdo de eso. Brainer. No, 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 no. Brainer García. Y los mexicanos. Y el Brainer. El Cavernario Galindo, el Perro Aguayo, había otro. Bueno, ve. Y el Cavernícola González. No, ese quién es. Lucas González. Ve, hagamos una pausa. Martín, le están acomodando, a raíz de una declaración de un árbitro chileno, esto al loco Bielsa. El árbitro chileno se llama Pablo Pozo. Él debió estar anoche en el Centenario de Montevideo. Él cree que las dimensiones del campo del Centenario fueron alteradas. Solo hizo Peckerman en Barranquilla, por ejemplo. Bueno, el campo quedó más corto, menos ancho, claro, pero dentro de las normas. Acordate que la FIFA da máximo y mínimo. Claro. Entonces, el terreno originalmente mide 108, el del Centenario, 108 metros de largo por 68 de ancho. Él puede rebajar, digamos, los 108, los puede volver, por decir algo, 104, y 68 los puede volver 62. Dicen que era una manera de quitarle salida a los extremos de Brasil, que ellos son rápidos, ¿no?, en campo ancho sobre todo, tipo Bernabéu. Dicen que es de Bielsa la maniobra. El árbitro dice, yo a ojo, buen cuero, creo que a esto le modificaron las dimensiones, pero nada se ha aprobado. Pero ¿quién quita, no? Sí. Eso lo han hecho en algunas partes, ¿no? No es la primera vez. Peckerman lo hizo en Barranquilla. Ah, ¿sí, también? Sí, claro, él achicaba la cancha. Ah. Le parecía que con más espacio, equipos muy potentes, le podrían sacar ventaja a Colombia. Ah, bueno. Y, ¿sabes quién jugó muy bien en Uruguay? Ese Maxi Araujo, el puntero izquierdo. ¿El puntero izquierdo? Sí, señor. Le puso una pelota a Núñez para el primer gol y Núñez para el segundo gol, una jugadota para Veracruz. Aquí me mandaron el dato, hombre, Martín, muchas gracias al jaguar, hombre. Murió fue el búfalo en Colombia, un luchador. Bueno, Martín, te voy a preguntar así al ras, al rompe, ¿cuáles elecciones de Europa están calificadas ya para la Eurocopa de Naciones? Bueno, ayer él calificó Inglaterra, ya está Francia, Bélgica, Portugal, está España, está Escocia, está Turquía, Austria y Alemania, que es la sede. El 14 de junio de 2024 empieza la Euro, hay tiempo, Italia, Croacia están ahí todavía esperando, están como embolatados, pero pues tienen la aspiración de clasificar. Colombia está muy bien, República Checa no han clasificado, pero son equipos que podrían llegar, ¿no? Y lo de Italia, ¿no? Perdió tales a uno contra Inglaterra. Un golazo hizo ese game, Hernán, eso es mucho delantero. Eso es mucho jugador, jugador completísimo. O sea, él juega retrasado, Hernán, y lanza pases, se convierte en un enganche, luego es delantero y define. Martín, pero el palo está en la clasificación de Albania, ¿puede ser? ¿O no? Sí, lo que pasa es que Albania no ha clasificado, pero tiene muchas posibilidades. Está muy cerca. Está cerca, sí, está cerca. Y fue que me puse a mirar, perdón que te hable así, la guida de Italia, hay una cantidad de jugadores albaneses, ¿o viste? Que son en términos económicos de la Europa muy baratos, y han llegado al fútbol italiano y se destacan. Por lo menos seis o siete jugadores de Albania. Bueno, Martín, mira, ¿cómo te parece que Di María declaró hoy? La oferta de Arabia era todo lo que se puede llegar a imaginar, pero decidí con el corazón. Bueno, quiero disfrutar del fútbol y no ir a un lugar solamente porque me dan otras cosas. Nunca se me cruzó por la cabeza nada de eso de ir a Arabia. Pero les anuncio que terminaba la Copa América del próximo 20-24, me retiro del fútbol. Queda la duda, Martín, que habían dicho que él se iba a despedir jugando para Rosario Central. Él da a entender que terminaba la Copa América, él se retira. ¿Será que está en la selección? Pues sí, claro, él estaba lesionado, pero bueno, él seguramente va a volver. Nico González lo reemplazó bien a Di María, ¿ves? Sí. Y pues sí, él una vez se recupere, volverá a la selección. Jugador que además está rindiendo mucho en Benfica, Hernán. Sí. Pero sí, bueno, para los hinchas de Rosario Central, pues mala noticia, ¿no? Porque es que él tiene contrato hasta el próximo año con Benfica. Entonces pues... Martín. Y María... Esa Copa América, Hernán, empieza... Mira, estoy viendo una cosa acá. ¿Dónde está? Es el 20 de junio del 2024. ¿Qué locura? No, no, tranquilo. Espérate que viene a ver así. ¿Cómo te parece que ese Harry Kane en Wembley, en Wembley, señor, con los goles llegó a 24? La marca la tenía Bobby Charlton, Sir, era caballero, Sir Bobby Charlton, tenía 23, Harry Kane ya tiene 24. No, pero el tipo que enloqueció a Wembley, Martín, fue ese Bellingham, ¿oyó? No. Sí. Ese tipo... Fue la figura. Exactamente. Jugó con la 10 y fue catalogado el mejor del partido contra Italia. Se comió a la cancha. La gente lo que se dice es que está feliz en el Real Madrid, que quiere jugar 10, 15 años allí. Hernán, ahora que hablabas de Albania... Sí. Mira a estos jugadores, para que se los recuerden. Estracosha, el arquero del Brentford. Berisha, el arquero del Torino. Son buenos, aunque Estracosha lo he visto un poco mal últimamente en el Brentford. Pero esos jugadores, Gizaidele, del Alasio, por ejemplo, es un jugador que lleva muchos años ahí. Está también, por ejemplo, ese Cumbula, que es un central que juega en Italia. Tiene muchos jugadores los alcalde. Tiene a... Mira este, Hernán. Aslani, jugador del Inter. 21 años apenas. Y este delantero, Usuni, jugador del Granada. Sigue tú en estudio. No, para decirle a los oyentes que es increíble, el ministro del Interior de Francia señaló a Karim Benzema como integrante de Hermanos Musulmanes, que en Francia es un grupo hostil, complicado. Hoy salió el abogado de Karim Benzema, que se llama Hugues Vigier. Todo es falso. Karim Benzema nunca tuvo relación alguna con los hermanos musulmanes. ¿Cómo te parece? Ahora cualquier persona, claro, porque Benzema es musulmán y ha apoyado la causa palestina. Palestina, exactamente. Entonces, ahora, pues, pueden ir acusando así nomás, pues, porque sí, a una persona que apoya a los palestinos, no, no es justo. Por ejemplo, Gerald Darmanán, que es el ministro del Interior, dijo que Benzema estaba vinculado a la organización Hermanos Musulmanes, que es una organización islámica transnacional. Que nació como resistencia al colonialismo británico, esta organización. Y, bueno, y el abogado ha salido a aclarar todo eso. Pues Benzema simplemente dijo, pues, no, apoyó la causa palestina y ya. Pero, pues, bueno, no, pues, como para venir a relacionarlo ya como que es un terrorista, sí me parece tremendo. No, pues, yo no sé, el tipo, por hacer escándalo, huyo, lo que fuera. Ve, Martín, ¿cómo te parece que Roberto Martínez, el español técnico de Portugal, es el único, debe ser el único, tiene ya de veintitrés, veintidós jugadores fijos en la selección? Acarachas. Solo le queda un puesto y hay cuatro candidatos, pero ese tipo hoy tiene la selección de Portugal lista, él no. No, es como la nuestra, que en cada convocatoria llaman cuatro, cambian cinco. No, el tipo dijo, estos son veintidós fijos ya, punto. No, ese Roberto Martínez eran faltando tres partidos por jugar, ya clasificó a la Euro. No, por lo tanto. Ahora, mira una cosa. Roberto Martínez, o sea, treinta y siete partidos sin perder, veintinueve con Bélgica y ocho con Portugal. No, el tipo es un animal, o sea, un 9-0 le ganó a Luxemburgo, 0-5 a Bosnia porque jugó el Sarajevo, ocho partidos ganados seguidos, no, una locura la campaña de Martínez, ¿no? Lo curioso de la historia es que nunca ha tenido cabida en su patria, en el fútbol de España, rarísimo. Bueno, Tonali, pobre Tonali no sabe qué hacer, hoy salió con una perla. Dijo, mire, cuando yo jugaba en el Milán, nunca aposté contra el equipo, siempre lo hice para que ganáramos la apuesta, para que ganara el Milán, y así fue. Sí, tratando de imaginar, pues, la sanción que le viene, pierna arriba, porque al otro, a Fagioli, además de los meses de suspensión, que creo que fueron siete, le metieron 12.500 euros de multa. Vamos a ver cómo le va a Tonali. Claudio Arrestrepo dice, Martín quedó rejuvenecido en el tatuaje, muy bien, Martín. Parezco como un hueco, como un hueco, o sea, me puso aquí. Levantó la pianola, ve, cómo te parece que Mengalvio, cumplió 84 años, el interior derecho de la selección, del Santos, estuvo, sí, en la selección de Brasil, pasó por millonario de Bogotá. ¿O lo viste? Claro. A finales de los 60, ¿no? Sí, tipo. ¿Cómo jugaba, Hernán? Caminaba lentísimo, jugador de, dame la pelota, yo te la administro. Era como un 8, ¿no? Era como un 8. Sí, porque la delantera de ese Santos era Dorval, un extremo derecho que... ¡Por favor! En Racing, Mengalvio, Pelé, no, Coutinho, el 9, Pelé y Pepe. Y Pepe. Ese, ahora que estábamos hablando de goleadores y definidores, pues ya todos saben lo que fue Pelé, como goleador y definidor, pero además, Pelé tuvo la fortuna de que sus centros delanteros fueran goleadores. Él tuvo a Coutinho, goleador, y tuvo a Toninho Guerreiro, de goleador también. O sea, que no era solamente él, él hacía y los otros, y el 9 también le hacía. El 9 y el 10, que era la fórmula del Santos, hacían la pared, que hoy se ve muy rara, ¿no? Hoy no, desapareció de vez en cuando la ve uno por ahí. No, sí la veis, claro. Bueno, por eso... Mengalvio, Mengalvio era un jugador lento, o sea, pero... Lento, lento, un grandote, lento, pausado, protegido de un balón. O sea, por decirte algo, ¿se puede comparar con Sócrates o no? De pronto Sócrates era más activo, este era más como un tipo tranquilo. Porque vos veías correr a Sócrates y Sócrates parecía lento, ¿cierto? O sea, tenía buenas zancadas, pero... Pero Sócrates tuvo lo que tienen muchos jugadores, que son reyes en su país y afuera no. Sócrates va a la Fiorentina de Italia y no pasó nada. Se tuvo que regresar. Pero eso sí, en Corintia fue la estrella y en el botafogo de Rivera Uppretu. Bueno, Martín... Tenía un remate durísimo, Hernán. Tenía gol muy potente ese jugador. El médico, médico Sócrates. Entonces, esto debe ser de esas historias que te gustan a vos en las novelas. ¿Quién fue la modelo británica que apareció muerta en su apartamento? Ay, hombre, qué tremenda... ¿Y qué tenía que ver con el fútbol? A ver, mira, es una modelo llamada... Ella se llamaba Tabby Brown. Tabby Brown. Bueno, huía de Sterling, de Balotelli y murió a los 38 años. No se sabe qué fue lo que pasó. Pero ella no estaba con ninguno de los dos, pues, en este momento. No, no, ella fue pareja de Balotelli. Sí. Ella trabajó para Playboy, para Cosmopolitan. También estuvo en un programa que se llama La Bachelor, que es como un reality. Muy famoso un tiempo. Le hago una pregunta. Cuando uno trabaja para Playboy, ellas, pues, ¿qué tienen que hacer? No, pues, son fotos y... Ah, ya. Modelos, pues. Sí, modelos. Y son fotos y una modelo muy reconocida. Y, pues, ella dice que... O dijo que ella se enamoró de Balotelli. Luego Balotelli le dijo que, pues, fueran a vivir juntos y que tuvieran familia. Y luego ella vio que Balotelli iba a tener un hijo con una exnovia de él. Entonces, ella retiró de ahí. Se retiró, sí, sí. Y luego ella estuvo... La vieron muy acarameladita con Sterling. Ah. Y bueno, pero fue muy famosa. Y sí, hombre, es una tragedia lo que ha pasado. Muy bonita era, ¿no? Sí, claro. No, no, tremenda modelo. Y, bueno, Thadde Brown, hombre, murió. Bueno, pasen para ella. Te digo una cosa, porque muchos oyentes pueden tener esta duda. En este momento, en este momento, la diferencia en goles entre Cristiano, Ronaldo y Messi es de 37 goles a favor de Cristiano. Cristiano tiene 858 goles. Messi tiene, a ver, 821. Lo que pasa es que Messi ha jugado, perdón, Cristiano ha jugado más partidos, pues, ¿no? 1.188 y a Messi le faltan, digamos, 100, un poquito menos de 100 para alcanzarlo en partidos. O sea, proporcionalmente, más rendidor Messi, ¿no? Sí, claro. Menos partidos, 821. Uno, el otro tiene, pero de todas maneras, a pesar de que se emigraron uno a Arabia, el otro a la MLS, los tipos siguen moviendo el ambiente del fútbol en el mundo, Martín. No, no. Más ahora que Messi está en plena eliminatoria. No, el Cristiano la rompe con Portugal y está feliz con ese técnico Martín. Exactamente. Y Messi, con ese equipazo que es Argentina, eso es muy fuerte. Ahora te digo, Martín, tenemos que dar gracias de estar viéndolos y disfrutándolos, ¿no? Claro. Los goles de anoche de Messi, buenísimos. Ahora, vos viste a Pelé, vos viste a Di Stéfano también, ¿no? Alcance a ver a Di Stéfano, sí. Pero digamos que vos pondrías a Messi bien arriba o te gustó más Maradona o Cruyff. No, yo no, a mí el primero es Pelé, eso es decir. Ah, Pelé, ok. Y ahí para abajo hablamos. No, pero Messi es mucho más que Cruyff. Digo, en números, puede que alguien diga, no, es que Cruyff era un cerebral jugador y tal. Sí, puede ser. Y el hombre que opinaba y tenía un comportamiento muy, digamos, inflexible. El tipo era de una sola parte. Pero, si vos los comparas con números, pierden con... Pues, si ya pierde Pelé contra Cristiano en goles y contra Messi... Menotti dice lo mismo, Menotti dice que Pelé es más grande. Bueno, es que Menotti alternó con él y fue, bueno. Es que lo conoció de cerca, claro, lo vio ahí. Sí, es cierto. Ve, Martín, no, este cuento es muy bueno. Antes del partido de Inglaterra, ese que vos mencionaste de Bellingham, invitaron a Bellingham, ¿te acordás de Solá, aquel que fue compañero de Asprilla en Parma? Sí, Gianfranco, sí. Y creo que estaba Neville, que fue jugador y ahora trabaja en un sector periodístico. Sí, sí, sí. Los invitaron y estaban hablando ahí en medio de preguntas y tal. Y Solá usó una metáfora y habló que era como si a los 20 años él estuviera todavía siendo amamantado por la mamá. No te imaginas, Bellingham no lo entendió como una cita metafórica y no como la realidad. Y el hombre en plena cámara, Martín, a reírse a matiente y se agachó hasta que Neville le dijo, No, 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 mira, es lo que quiere, no, tampoco, porque Bellingham lo tomó como tal, dijo, ay, ese lo amamantan todavía tan viejo, ¿no? Pero, bueno, un chasco, ese sí que jugaba bien en ese olá, ¿oíste? Sí, era bueno, un volante, un enganche, un diez típico con gol en el Chelsea, fue una locura. Ana, mira que, hablando de amamantados hasta viejos, Joaquín, ¿no? Ese jugador Joaquín fue amamantado casi hasta los ocho años. Fue el descalzo. Eh, imagínate, sí, que, y él se, y él se ufana de ello, pues, ¿cómo será? ¿Cómo lo habrá alimentado? Porque la leche materna es, pues, realmente poderosa, ¿no? Para que el hijo esté muy bien y le salió barba a los nueve años. Y ya, pues, en ese, en ese tatuaje dicen que tenés peluca como, bueno, ve. Él tenía, por ejemplo, le salieron colmillos. No, Martín, ve. Los colmillos le crecían, los colmillos, hasta los once años. No, 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 no. Una locura. No, 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 no. No, salvaje la leche materna, lo poderosa que es. Es cierto. Ve, mira, Fer hace una pregunta buena, dice, en estas eliminatorias de América, ¿cuál es el porcentaje de jugadores locales en la selección de cada país? Yo pregunto, porque escuché que México, los que vienen haciendo los goles, son del torneo local en la selección mexicana. No, pero, por ejemplo, Jiménez, no, Jiménez juegan en Países Bajos. No, por eso. Pero hay que entender que, es que en las de Sudamérica, realmente, los torneos locales, muy poquitos jugadores. Y es en todas las selecciones. Hay gente que dice, no, pero si acá no es tan bueno, ¿por qué no lo llaman de Argentina, hombre? Porque tiene a Julián Álvarez, que es goleador del City, o sea, juez en el City. Ahora que lo menciona. Si usted es un jugador en el City y es titular, uno dice, pues, es que eso no tiene competencia en una selección. Martín. De los mejores equipos del mundo. Lautaro es goleador en Inter. Te hago una pregunta. El que está borrado, pues, ahí, por la presencia de Lautaro, ese es el Lautaro Martínez, ¿o no? Que va mejor. Sí, pero. En la liga italiana. Pero vos puedes tener razón. Si ellos comparan Liga de Italia con Premier, gana la Premier, según eso. No, 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 pues, si jugasen el fútbol brasileño, o sos estrella en el City, pues, van a llamar al del City. O van a llamar al goleador del fútbol italiano. Bueno, quiero decirle, y agradecer a los oyentes, hoy, yo nunca había visto que se desviara tanto, tanto, el temario nuestro. Empezamos preocupados, hartos, aburridos, con selección, y mira dónde terminamos el tatuaje del señor que se hizo en Manizales. Pero, más bien, es que se parece a Pacheco, o sea, el tatuaje es Pacheco, para mí es Pacheco. Bueno, sí, sí, Pacheco, sí, Pacheco, pero lo largo no me acuerdo, ¿eh? Señor, el tiempo se acabó. Caracol Podcast Televisiones NTV.com Slash Deice